¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Sabi Bonmuller y bienvenidos a un nuevo video. Ok, el día de hoy les traigo uno de estos videos de Halloween. Como pueden ver, estoy en cosplay de Mao de Descendientes y les traigo un video donde vamos a platicar sobre ideas de vestuarios o de disfraces de Disney que ustedes pueden hacer desde casa a último minuto, básicamente lo que le llaman el DIY. Porque es algo que puedes encontrar en tu closet o fácil, puedes ir a una papelería o un ofisipo a cualquier lugar y lo consigues muy fácil si acaso tienes que hacer un disfraz de Disney de último momento. Así que vamos a empezar con el video. Vamos a empezar con dos disfraces de Disney Pixar. Ok, número uno es esta Darla de Buscando a Nemo. Creo que es un disfraz muy sencillo, lo puedes conseguir probablemente en tu closet. Es una blusa morada, algo de mezclilla, te haces unos chunguitos. Y esta parte del retenedor la puedes hacer fácilmente con cualquier diadema de metal que tengas. En este caso les pongo aquí los ejemplos de los materiales que pueden usar. La verdad es que como pueden ver aquí en pantalla es algo muy sencillo que yo siento que lo podemos conseguir en la comodidad de nuestro closet. Como segundo disfraz de Pixar tenemos a esta violeta o realmente a cualquiera de los de la familia de Los Increíbles. Este disfraz se basa en tres colores, negro, rojo y amarillo. Y la parte de amarillo y naranjoso es básicamente nada más el ovo. Como pueden ver aquí fácilmente pueden conseguir una camiseta de color rojo, preferente de manga larga, unos guantes negros, unos shorts o falda negra, ya depende de tu gusto, mallas rojas que también creo que son muy fáciles de conseguir, unas botas negras. Y ahora vamos con la parte del lobo. Esta es la parte más complicada de este vestuario, creo yo, ustedes díganme. Pero es simplemente imprimir el lobo y con un pedazo de foamy pegarlo con silicón para que tenga un poco más de resistencia. Y ahora sí que esté tu lobo pegado al pedazo de foamy. Ahora sí puedes poner silicón caliente o silicón frío y lo pegas a tu camiseta roja. Por último, puedes conseguir un antifaz negro, yo creo que en alguna tienda de vestuarios o si no, una manera fácil de hacer este antifaz. Puedes simplemente cortar una tela negra, le haces dos agujeritos alrededor de tus ojos y listo, ya tienes tu disfraz de violeta o de alguno de los increíbles. Vamos con el vestuario número 3. Este es de Peter Pan. Yo les mostré en uno de mis videos un vestuario de Wendy y un vestuario de Peter Pan que la verdad son muy sencillos. El mío, la verdad, el de Wendy sí lo mandé a hacer. Pero la verdad es que nada más son dos pedazos de fábrica. Puedes conseguir cualquier vestido azul y te pones un moño un poquito más azul rey alrededor de... ¿cómo se llama esta parte del cuerpo? Te pones un moño azul y te pones un moño del mismo tono de azul en el cabello y ya tienes tu personaje de Wendy. El de Peter Pan está un poco más complicado y hay que hacer un poco de recortes pero aquí les dejo el vestuario para que vean que también es muy sencillo de hacer. Y el sombrero fue hecho con simplemente foamy y una pluma roja. Pero ahora sí vamos con el disfraz de campanita. La verdad es que yo creo que cualquier vestido corto y verde puede ser un disfraz increíble de campanita porque lo que está en este personaje es más que nada el peinado y lácteo. Como pueden ver aquí tenemos varios ejemplos de disfraces de campanita pero sin embargo es tan sencillo como puedes conseguir una blusa verde, una falda verde, te recoges tu cabellito en una cebollita y te pones un listón verde y listo. Ya tienes tu disfraz de campanita. Y ahora seguimos con otro clásico de Disney que es... Y ahora seguimos con otro clásico de Disney que es Lila y Stitch. Hay dos maneras de hacer el vestuario de Lilo que yo también creo que es algo muy sencillo. Para el primer vestuario vas a comprar una camiseta extra grande para que te quede como vestido del color rojo. Y luego puedes ir a tu papelería más cercana a comprar foamy, color como crema, incluso puede ser blanco. La verdad es que yo no siento que haga mucha diferencia. Y vas a buscar en internet esta silueta de las hojas de Lilo o puedes la verdad buscar o copiarlo la verdad de alguno de sus vestuarios si tienes buen pulso. Yo no soy buena con las manualidades entonces por ello yo buscaría un template. Pero ya eso lo trazas a tu foamy y te debe quedar algo más o menos fácil. Para el segundo vestuario de Lilo de hecho les hice varios TikToks con este vestuario pero es igual de sencillo. Tienes que conseguir una camiseta roja, una falda verde y básicamente te puedes inventar cualquier coronita de flores en tu cabello y listo. Ya eres toda una Lilo. Por último disfraz tenemos el disfraz de una de mis princesas favoritas que es Anna de Frozen. Yo sé que suena un poco complicado pero aguanten y les juro que es algo sencillo. Para este vestuario vas a ocupar una falda azul, unas botas negras, vas a ocupar ir a comprar alguna tela o a lo mejor y tienes una sábana por ahí de color, de este color rosa que es como un poco moradesco, un top negro y unas pinturas específicas que son como estas o incluso podrías usar otro tipo de pinturas que sean resistentes a la tela. No estoy muy segura de dónde exactamente las venden pero sé que son fáciles de conseguir y son muy resistentes a la tela. Como podemos ver aquí vas a buscar el diseño para poder dibujarlo en tu top con tus pinturas verde que es más o menos como la silueta de los garigoleos ahí que tiene el disfraz de Anna en la parte de aquí del pecho. Tiene la cosita azul en medio ahí dibujada y las florecitas rosas. Entonces para eso son sus tres colores de pintura. Para la capa, para la capa rosa literal nada más puedes cortar el pedazo de tela de alguna manera que te sientas tú cómoda con ello y te la amarras y listo, tienes tu capa. Te haces tus dos trencitas y listo, ya tienes tu disfraz de Anna económico. Y bueno chicos, espero hayan disfrutado este video. La verdad es que es un video que me divertí mucho tratando de buscar así disfraces diferentes a los que ya les había enseñado para que ustedes disfruten y puedan hacer en este Halloween 2021 desde su casa. Siento que cuando yo estaba creciendo y quería empezar a hacer esto de cosplays de Disney y disfrazarme de personajes de Disney es algo que siempre buscaba en internet. Quería ver opciones económicas para disfrazarme de mis personajes favoritos y siento que estas son unas cinco muy buenas opciones para disfrazarte en este Halloween del 2021. Disfrazarse de un personaje de Disney a veces la verdad es que sí puede ser un poco caro especialmente cuando quieres hacer un cosplay como tal o un disfraz muy elaborado por ejemplo o el vestido de Anna pero sin embargo hay maneras sencillas de lograr disfrazarte de tus personajes favoritos. Espero hayan disfrutado este video y se viene la parte dos en tan solo unos días la próxima semana entonces espero les guste espero disfruten estos vestuarios si hacen alguno de estos vestuarios para Halloween por favor no olviden de etiquetarme en mis redes sociales cuando lo hagan y tómense muchas fotitos que ya quiero ver como lo hacen tampoco olviden de suscribirse darle like a este video si les gustó comenten y nos vemos en el próximo video bye bye un extraño y gran país que se llama Halloween esto es Halloween esto es Halloween gritos tira la oscuridad esto es Halloween asustará nuestro fin ya verán como todo el mundo temblará gritos ya gritos hasta el fin agradecí que es que es que es que es que es que es